Hola, bienvenidos a Condelicias. En este tiempo de verano, realmente hace mucho calor y si no quieres salir a la calle para comprarte un frappé, yo te voy a enseñar en este momento como hacer uno super delicioso y de manera muy rápida. Vamos! Lo único que vas a necesitar es una licuadora, mucho hielo, dos cucharadas de café, una cucharada de chocolate, una cucharada de azúcar, vainilla y canela al gusto, una taza de leche, es todo, vámonos! Vamos a empezar poniendo el hielo en la licuadora, después agregamos todos los polvos, al final vamos a poner el líquido que es la vainilla y la leche. Mézclalo todo en la velocidad más alta de tu licuadora, aproximadamente por un minuto, y lo único que nos queda es disfrutar esta delicia. Si quieren conocer más recetas fáciles y rápidas como esta, no olviden suscribirse y visitarnos cada semana. ¡Gracias!